Nunca va a mirar de más Que a veces si quieres tu alma decide la llave Que nadie te diga que no Si quieres tu alma decide la llave Que nadie te diga que no Si quieres tu alma decide la llave Que nadie te diga que no Si te vas No tengas miedo si eres En verdad De libertad Que nadie te diga que no Ya no se habrá que ser Ya no se habrá que ser Porque aquel por lo que has luchado lo vas a hacer Y que nadie te diga que no 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 No 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 te he de ver No te he de ver No te he de ver No te he de ver